y nos quedan media hora elige esta para Mateo esa cajita Mateo mentira que viene tío no va pillando, no va pillando, no va pillando Dani que vienes, Dani que se enfada Daniela para que te la habitación que has cogido Mateo, Mateo estas cosas son mías eh hola aquí estoy con chopesito, chopi si hola cri 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 su instagram es ester y vamos a hacer un vídeo que es su primera vez en la habitación de Mateo y vamos a hacer robando 10 cosas de Mateo las primeras 10 cosas el vídeo consiste en que las primeras 10 cosas que toque chop de la habitación de Mateo se las quito durante una semana y chop ya está buscando y chupando las paredes y la basura en volar son las 4 y nos quedan media hora y espero que no pase como la última vez que vine a la habitación de Mateo porque se lió bueno quietis creo que lo primero es buscar en los cajones y en la mesa donde guardan las chuches venga chop no aún no ha tocado nada hey es la agenda 2019 a 2020 de de crazy hacks el año más crazy mira hay pegatinas con efecto mirror cosas que tengo que hacer en verano todavía mateo no ha apuntado nada chop has elegido muy bien y ahora no saltes vale es que justo necesitaba una agenda mamá trajo una y se la quedó él o sea ahora me la quedo yo venga mira aquí chop hola los motiles de hubo que desaparecieron y luego me culpaba a mi y mi madre sepado conmigo y ahora maté el que este lo venía venga chop elige algo de aquí eh eh que tocado ata las elas mas чувствitas se las ha chupseteado se lo dejamos otra vez a mateo eso e me llevo los motileis así buen cambio Venga, Chop, a ver qué tiene en este cajón ¡Hala! Las pecaquinas y su primo Venga, elige una, Chop Chop, elige esta ¡Bien! Se lo ha puesto un poco en el morro, ¿no? Para que lo eligiese, ¿no? ¡No! Chop, es solo tocar, Chop Esto también, ¿vale? Venga, venga, toma Esto y esto tenemos Muchas gracias, Chop Tenemos cuatro cosas, nos pasan seis De Chopito El Chopito mío ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántos besos ya! El armario, que aquí siempre esconde cosas Venga, te voy a dejar aquí ¡Ay, ay, ay! Para Mateo Para Mateo Y saca de otra Para más locos de YouTube Son cartas de fans ¡Ay! ¡Ay, ay! esta vez es de para mí he hecho y las cartas de fans mateo un boli, una pulsera y un boli que será cuidado bueno voy a seguir mirando sus cartas mira esto es del libro 1 esto también es Sarai para Mateo ay mejor no leo esto, es cartas de fans para Mateo mira, mira Chuck va a tener que lavar el pescado mira mientras Chuck me ayuda me resbala la mano Daniel Chuck tu no ayudes me quito me quito me quito ¿que? ha pasado de ti mira son fans de camisetas blancas y negras blancas y negras blancas y negras vale que tengo la agenda de be crazy las cartas 1 la pegatina de supreme el pescado y los montisers me quedan 5 cosas más y creo que es está bueno que tiene ya que mi perro pasa de mi pues yo le voy a elegir la de enas cuatro y encontravisto contrabajo y claro que quiero es bueno es donde me lo quedo me quedan tres cosas no sé qué quedarme me voy a un cabo una gorrita chula de crisis y el espejo mágico como la tiene ya es el quinto libro y sale en julio kit y lo tenéis ya me queda una cosa que será hola es el que me ha robado darla la charla la charla dani vamos antes de que llegue y nos pase como la otra vez que nos pilló vale me la quedo ahora os voy a enseñar los que tengo en mi habitación por si acaso viene con lo que tengo eh! eh! Hola, vamos a poner todas las cosas aquí, vamos a poner el resto, corre Vamos a pillar El zapato es un sitio Ay, mira, Choc, Choc, Choc Ha cogido He cambiado su zapato para otra cosa Choc, tíate con el Choc, tíate con el Choc, tíate con el Choc, tíate con el Choc, corre, que no pilla Choc, Choc Choc No puedo A ver, jamás te recuerdo Lo que está buscando, lo que me he traído También Pero Dani, eso cuando te lo ha traído Eso son más de 10 cosas, Dani Pero 10 cosas Deliciosas Primero me ha cogido la agenda más chula Para tener el año más crazy del mundo Súper chula Luego, los motiles Y luego, eh También, los zapatos Los zapatos por el squishy Las cartas solo Y luego, mohollando comida Dar la que es mía Y luego El libro 5 de The Crazy Heart ¿Ha escuchado eso? Mateo Mateo Daniela, ¿para qué entra esta habitación? ¿Qué has cogido? Mateo, Mateo Estas cosas son mías, eh ¿Qué has cogido? 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 ¡Gracias!